Tires Femenil volvió a su realidad a lo que ha estado acostumbrado, a las goleadas y en este caso protagonizó una de tantas ante los diálogos rojos del Toluca Femenil con marcador de 6 por 0 y evidentemente para Milagros Martínez fue un resultado totalmente positivo recordando lo que vivió hace unos cuantos días en cuanto a Getreo en la Summer Cup así como la reanudación de la Liga MX Femenil que lo que mencionó la estratega española, vamos a escucharla Bueno Tres y el campeón de campeones, que es un cuarto, la verdad que bueno, difícil, esta semana la verdad que bueno con el partido de Mazatlán aplazado, no por cuestiones nuestras sino de Mazatlán, pues nos vino bien también para descansar porque los partidos en Estados Unidos la verdad que fueron muy exigentes, los viajes también pues bastante cansados pues bueno, nos ha venido bien pero como ya les he dicho hoy en la charla antes del partido empezamos una maratón de juegos ahora, tenemos que estar unidas, tenemos que estar muy concentradas tenemos que tener a mucha gente en ritmo para que puedan, bueno pues, ser también esas piernas frescas que vamos a necesitar en muchos de los momentos y eso va a ser un poquito la clave, el ir juntas, el ir en familia el tener claro cada día en los partidos donde podemos hacerle daño al rival y un poquito ese es el objetivo que vamos a intentar en esta, como digo, maratón de partidos que son finos importantes Y ahí están las palabras por parte de Milagros Martínez, próximo duelo de Tigres Femenil será este sábado ante Pumas, recibiendo a las universitarias en el Estadio Volcán y luego de este resultado el conjunto felino se ubica en la cuarta posición de la tabla general ahí recuperándose en este arranque de nueva cuenta de la apertura 2024 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!